en nuestra ocasión es un pequeño vídeo que les voy a demostrar este teclado cuando copiamos el info 27 vamos a presionar menos dos veces 12 ok tiene que estar aquí en el menú 2 y vamos a expansión de usuario obviamente ya tenemos que insertar la memoria y vamos a imprimir paso donde dice export instrumento vamos a ir aquí le damos ok ahí van a aparecer va a aparecer la luz parpadeando ahí ahí está y hasta copiar le damos ok simplemente es todo bueno es un pequeño vídeo para que pueden ver de cómo se copia la info 27 de este teclado y amaha pcr x7 s x 700 o s x 900 muchas gracias